¿Qué es la carrera técnica? Anteriormente se tenía que ir hasta otros lugares, lugares distantes, lejos de aquí porque no había un programa y ahora pues lo tenemos y gracias al gobierno ahora tenemos la oportunidad de estudiar aquí y apoyar a nuestra comunidad, sacar adelante a nuestra comunidad. ¡Gracias!